Bienvenidos a un programa más de Mina y la China. Hoy estoy muy contenta con el invitado que me está acompañando porque es un niño lleno de sueños y de talento. ¿Hoy está conmigo? ¡Roy Molina! ¡Bravo! Muchas gracias Mina aquí por la invitación. Súper contento. Ya tenía ratito que no nos veíamos. Pandemia, creo. Y pues súper contento de estar aquí contigo. No, al contrario. Roy, bienvenido. Antes de que llegaras, tuve el gusto de conocer a tu mamá. Nos platicó un poquito de ti y eso fue muy bello porque fue conocer, pues las mamás siempre dicen que uno es el mejor hijo, ¿no? Pero es conocer como esta parte también humana de un artista. Y estuvo bellísimo lo que nos dijo porque cualquiera ve bien fácil, ¿no? Aventarse a la artisteada como si de verdad lo fuera. Estamos hablando de fotografía y es complicado ahora la artisteada. Claro, sí. Pues mira, qué mejor persona que mamá que te contaba. Y espero que te haya contado puras cosas buenas porque... Pero sí, sí, pues qué mejor persona que mamá para contarte eso, que me conoces súper bien. Y sí, como dices, o sea, esto del camino del artista, yo siempre lo he dicho es como un camino. Pues sí, no es para todos en el sentido de que es una carrera de resistencia. No de quién llega primero, pues tienes que ser disciplinado. Entonces creo que es algo, pero también es algo increíble, muy bonita la carrera, la verdad. Por lo que supe, por mis fuentes, que no solo estás como en este rayo de la artisteada. ¿Trabajas y estudias también? Sí, claro, pues de hecho, sí, trabajo, estudio. O sea, hago un buen de cosas, como que soy muy inquieto. ¡A qué hora! Pero me gusta mucho estudiar, el hecho de trabajar también me gusta, pero obviamente la carrera de la música es algo que siempre me ha encantado, es mi sueño y estoy trabajando para cumplirlo. Pero obviamente, pues tienes que estudiar porque mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Está chido que te dediques a la música, pero tienes que sacarme una carrera. Entonces, pues dije, va, me voy a animar y lo estamos logrando. Ya me falta un año. ¿Qué estás estudiando? La carrera de administración. Excelente. Ahorita que me dijiste que tus papás te pusieron como, no sé si llamarlo así, condicionante, de que tuvieras una carrera, es pensando, ¿sabes? Que tengas, a lo mejor no una alternativa, porque eso es considerar de, por si no funciona, por si algo falla, tengas, no, algo que respalde también tu carrera musical. Real, excelente decisión. Creo que, porque tú eres tu empresa, tú eres tu negocio, tú eres tu changarro y te va a ayudar muchísimo la carrera que elegiste. Claro. No, sí, de hecho, o sea, alguien alguna vez me dijo una frase muy cierta, muy padre, que es quemar tus barcos y es, o sea, ¿sabes qué? Mi plan es este y voy a hacerlo totalmente, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes un sueño, y más en esto del arte, de la música, tienes que quemar tus barcos sí o sí. Y la carrera de administración, yo como la vi, dije, ah, pues voy a estudiar porque, como tú dijiste, cuando eres un artista, tienes tu grupo, después te vuelves como una marca, te vuelves una empresa que le da de comer a mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente no sabe, pero cuando estás en un grupo, cuando estás en la música, pues empiezas a hacer tus conciertos y hay muchísima gente que, este, pues está trabajando contigo, entonces ya tienes como más responsabilidades y eso está padre. Entonces, verlo así, creo que lejos de, ah, una acondicionante, es más bien como un extra, ¿no? Un apoyo. Sí, lo dijiste bien bonito. ¿Cuántas familias dependen de, del sueño de una persona? Claro. Todas las familias que te van a acompañar porque así va a ser, de los músicos que estén contigo, de un staff, todas las familias que van a depender. Y qué bueno que vas a saber de administración de empresas. Sí, también para que todos tengan, este, su parte proporcionada. Exactamente. ¿Y de trabajo? ¿Estás trabajando? Sí, ahorita, este... O sea, Godino, o sea, trabajo Godino. Estoy en una agencia de investigación de mercados también, estuve trabajando hace mucho tiempo con un producto, vendíamos productos multivitamínicos, andábamos vendiendo en bazares, este, me tocó vender en bazares navideños cuando estaba en la prepa, vendí gomitas en la prepa, entonces hice un buen de cosas. ¿Gomitas, panditas? Sí, normales. Con chilito. Sí, 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 no de las que tienen acá, este... Algo... Algo ilícito, no, no, no. Entonces, sí, fíjate que algo que me gusta mucho de mi familia es que me inculcó el ser muy trabajador, ¿no? Eso creo que es algo que te ayuda muchísimo y para la gente que nos está viendo, el que trabaja, eso es algo muy satisfactorio. Hay mucha gente que dice, no, no me gusta trabajar, pero cuando empiezas a ganarte tus cosas y empiezas a comprarte, dices, ah, pues mira, tengo para salir, tengo para hacer esto, me gustó esto y pues puedo comprarlo, es algo bien padre. Sí, ¿tengo? Me lo compro. Oye, no. Oye, oye, en qué momento decidiste que lo tuyo era la música. Es que yo no canto y eso no es un secreto. No tengo talento vocal. Entonces, no sé si cuando empiezan a hablar empiezan a cantar, por ejemplo, ¿no? O si muy chiquitos empiezan, ay, es que yo quiero, o sea, ¿tienen de verdad esta conciencia de lo que es un cantante? ¿Cómo se da eso? Mira, yo creo que, es una gran pregunta, yo cuando tenía 12 años empecé a escuchar, este, pues mucha música, fue como una época, me acuerdo perfecto, los 12 años, recién cumplidos, empecé a, antes pues escuchabas música y todo, pero como que ahora empezabas a meterte más y te llegaban más las canciones, y llegó un momento en el que dije, sabes que quiero aprender a tocar guitarra porque me está gustando lo que yo estoy escuchando, me siento identificado, y como te lo dije, creo que ha sido un camino porque, de hecho, no hace mucho cuando yo empecé mi proyecto como artista, como Roy Molina, dije, bueno, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué? Es porque quiero estar arriba de un escenario, por fama, por lana, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, y creo que algo bien padre es que todos los seres humanos tenemos, es descubrir cuál es nuestro propósito, nuestro camino de vida, y sobre eso irnos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta mucho meditar, las meditaciones, me encanta meditar, y en una de las meditaciones que hice, dije, a ver, ¿por qué fregados estoy en la música? ¿Por qué quiero dedicarme? Y me di cuenta que a mí me gusta mucho el propósito que yo tengo y del que me encanta es hablar por la gente que no puede hablar. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que se siente triste, o se siente enamorada, se siente contenta, se siente deprimida, y mi trabajo con la música, y que me gusta muchísimo, es mediante una canción poder hablar por toda esa gente que no puede decirlo, que dice, es que me siento así, pero no sé qué es lo que tengo, ¿no? Y se me ha salgo bien padre, o sea, el trabajo de todos los artistas creo que es ese, hablar por la gente que no puede hablar, y pues ser como esa punta de lanza que dice, mira, yo sé que Chance y tú no puedes decirlo, porque, este, por lo que quieras, pero mira, yo escribí esta canción, creo que te puede, puede reflejar lo que estás pensando. Ay, yo entiendo todo, claro, meditas, yo decía, es que trae como un rollo bien mágico, bien padre, claro, es porque tienes una conexión, ¿no?, entre lo que haces, la congruencia de hacer, con lo que piensas, con qué objetivo, con qué finalidad. Ay, ahora entiendo, y eso que dices tiene mucho sentido, hay personas que incluso, pues, les pasan cosas, ¿no?, y no saben cómo, cómo explicarlas, o les cuesta trabajo sacarlo, ¿no?, así de, ay, traigo un dolorcito en el pecho, me lo trago. Estás solucionando cosas, solucionando hasta emociones, o que estoy enamorado, pero no sé cómo decirle a esa morrita, que está bien guapa, y me la quiero comer, y me la quiero hacer mi novia. Claro, sí, sí, sí. Esta rola habla de amor, amigo, dedícasela a ella. Hermano, aquí está esta rola, la escribí, es para ti. No te compliques. Me encanta que te hayas planteado el, por qué lo estás haciendo, y que el objetivo que encontraste sea tan generoso, además. Sí, yo soy. Lo demás es consecuencia. Yo soy de las personas que creo que cuando tú das, este, pues, se te regresa, ¿no?, y es algo bien padre, o sea, la música es un, es un, una forma de vivir bien noble, en el sentido de que, este, pues, tú literalmente entregas tu tiempo y todo, pero así se te regresa. Entonces, está bien chida la música. ¿Cuánto llevas dedicándote a ella? Porque sí nos, tuvimos la fortuna de encontrarnos en pandemia, o sea, incluso la pueden buscar, la entrevista fue por Instagram. Si no me equivoco. Fue un Instagram Live, sí. Sí, ¿verdad? Y eso fácil ha de tener unos dos años. Fácil. Si no es que hasta le echo los tres. ¿Cuánto llevas dedicándote a tu proyecto de la música? Yo en la música ya llevo un ratito, este, para la gente que, que no sabía, por ejemplo, yo empecé a los doce años. Yo no tengo familia que, que sea músico, que sea cantante o que se haya dedicado a, no sé, a baterista, pero a los doce años yo empecé a agarrar la guitarra. De hecho, mi familia, por ejemplo, este, mis tíos o, o mi abuelita me decía como, ah, pues, qué padre que estés tocando la guitarra. O sea, está, está, está cool. Y, pues, ya cuando empecé a crecer, en la prepa, estuve trabajando en un grupo, ah, bueno, hace rato me preguntabas de los trabajos. Me tocó trabajar en un grupo norteño porque yo me acuerdo que me abrieron las puertas en una agrupación que se llama Chicos N5, que coincidimos hace poquito en un evento. Y, eh, yo me acuerdo que les dije, ¿sabes qué? Quiero aprender. O sea, quiero aprender cómo se conectan los cables, hacia dónde se conectan y todo, ¿no? Y era un trabajo bien padre. Hace cuenta que en las tardes, este, me iba con ellos o los fines de semana. Obviamente, estaba yo en la prepa. Ya llegaba bien desvelado a la prepa, pero así con toda la vida de Rockstar. Y fue algo bien padre. Entonces, era esa doble vida de, no, pues, en las mañanas estudio y, y en las tardes me voy a, a cada escenario, a... ¡Ay, qué padre! Sí, entonces fue bien padre esa, esa época en la prepa. Entonces, ni saben con quién están tratando. No, la neta es que me la pasaba yo bien chido. O sea, eran, es una vida muy, muy padre la, la de la artisteada. Y, pues, que ellos me vayan abierto las puertas fue algo increíble para mí. Y, entonces, ya llevas bastantes años dedicándote a esto. Sí, eh, desde los 12 años empecé con la música, pero ya con mi proyecto así de Roy Molina, eh, lo empecé en pandemia, en el 2020, que fue... ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido, la neta! Sí, sí, sí. Es complicado, Roy, en algún momento lo has visto como tan, no sé si lo has visto difícil siquiera, pero si lo has visto tan difícil como para decir, no manches, no, si está cañón, o sea, llegar a la gente, o sea, abrir puertas, tocar puertas por lo menos ya, a ver si las abren. ¿Has pensado tirar la toalla o has dudado? Mira, yo te mentiría, eh, si, si te, si te digo, ¿sabes qué? Este, toda la vida, eh, o sea, no ha habido momentos en que uno se sienta apagado, o sea, todo es, todo es felicidad, ¿no? No, la verdad es que no. Ha habido momentos en los que, eh, pues he dicho, ¿sabes qué? No sé, más al principio, cuando, cuando te vas a aventar a ese rollo, dices, es que no sé si, si sea bueno para esto, eh, pero fíjate que algo que me, que quiero contar y, y me gustaría muchísimo que la gente supiera es como esta, esta historia mía, eh, eh, porque algo que, que me encanta es poder inspirar a otras personas, ¿no? Yo, cuando estaba, pues sí, precisamente en la prepa, dije, ah, pues quiero cantar, quiero ser cantante, quiero dedicarme al regional mexicano, y quiero estar en los escenarios, decir, este, buenas noches, estadio Azteca, y todo eso, pero había un pequeño problema, y es que yo no sabía cantar, nada. Entonces, yo no nací sabiendo cantar, eh, pero quería ser cantante, ¿no? Este, este, como, este dilema, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Alguna vez, eh, alguien en la música, no voy a decir su nombre, me dio un, el peor consejo que me pudieron haber dado, ¿no? Y me dijo, no, es que si tú no naces con ese don de, de cantar, jamás vas a poder aprender a cantar. Y yo dije, ah, ok, y me acuerdo que me puse a trabajar en, en mí, este, me puse a aprender a cantar, pero hacerlo bien, o sea, creo que el público se merece siempre un respeto, y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces, me, me empecé a aplicar, empecé a aprender a cantar, y, bueno, pues gracias a Dios todo se fue dando, me puse a escribir canciones, y, bueno, gracias a Dios ahorita ya tengo la canción de Bye Bye, este, ya entró a dos estaciones de radio, y lo que le quiero decir a la gente que, que tiene un sueño, es que no dejen que nadie les diga que no pueden lograrlo, y si trabajan, y si le meten todo el corazón, sobre todo, puede ser que, eh, pues tengan algún día una canción acá sonando en la radio, que creo que es una satisfacción bien bonita. Porque finalmente, hablo desde sus limitaciones. Claro. No hablo de las tuyas, hablo de las suyas, y, qué maravilla, Roy, y, ¿sabes qué? Que no te tiraran, que no dijeras, chin, sí, o sea, no, mejor, le busco por otro. Y, por otro lado, eso ya es la fuercita de, de uno, porque, como eso, estoy segura, te vas a encontrar muchísimo más en el camino. Ah, claro, sí, y, de hecho, para toda la gente que nos está viendo, pues eso se aplica para todo, para lo que quieras hacer, emprender un negocio, no sé, quiero tener, este, mi tiendita, quiero hacer esto, y, pues, no dejar que nadie te diga que no puedes hacerlo, eso está bien padre. Mucha gente va, no, está cañón, no, está muy complicado, seguramente muchos, no, no, es que cómo, ser cantante, y los vicios, mi hijito, no, y las muchachas. Abusado con las muchachas, sí, 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 claro. O saber puro lo que han escuchado, porque no saben, para ponerte el freno, no, 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 eso es muy complicado, y que no te rajes, y sobre, la valentía de aventarte primero en pandemia, porque fue una, una valentía, no manches, o sea, no había ni eventos, y mantenerte, no solo decidirte, que no, no fue como un capricho pasajero, puesto que hoy estás aquí, y sí vi que ya estás programado en estaciones de radio, y claro que las puedes decir, si no me equivoco, la seta y en la que buena, ya está sonando. Sí, es correcto, ahorita, de hecho, una anécdota que me pasó, cuando empezó a sonar la canción en la radio, pues obviamente son dos grandes emisoras, y literalmente la gente cercana me empezaba a decir, oye, estoy en la calle, estoy escuchando tu canción, estoy en la tortillería, se está escuchando, voy en el coche, o sea, ¿qué onda?, ¿qué está pasando contigo?, le digo, no, pues es gracias también a la gente, bueno, a las emisoras que nos abrieron las puertas, y, pues a la gente que está pidiendo la canción, ¿no?, porque si no fuera por la gente, pues no, no estaría pasando todo esto. ¡Qué maravilla! Pues finalmente el público siempre tiene la última palabra, y, si no estoy mal informada, ¿por qué hago ultimación y me no puedo equivocarme? Esa es tu autoría, porque entre tus múltiples virtudes resulta que también eres compositor. Sí, pues mira, fíjate que empecé con la composición, efectivamente la canción de Bye Bye es una composición mía, es una historia real, una historia que me pasó, y sí, la escribí, creo que fue una manera muy, muy mágica que pasó con esa canción de Bye Bye, pero sí, es una composición mía. Ok, ¿cuántas canciones tienes y en qué momento te avientas no solo a ser cantante, sino sacar tus propios temas? Porque ahí ya viene también el, ay, pues que la conecte con la gente, que a la gente le late aparte lo que escribo, no solo como interpreto, a lo mejor las rolas de alguien más. Sí, pues yo tenía esa ilusión, ese sueño de decir, es como una satisfacción de que grababas canciones, las tienes que interpretar, pero creo que no hay algo más interpretativo que cuando tú escribes tus canciones, y son historias que te pasan. Ahorita yo, pues sí, ya llevo escribiendo, ay, pues igual en pandemia empecé, unos tres años, pero pues era practicar y practicar y hasta que una, o sea, las primeras canciones pues no son tan buenas, ¿no? Pero obviamente vas escribiendo, te vas puliendo, y yo digo, bueno, pues ahorita esta canción le gustó a la gente, pues hay que seguir mejorando y seguir sacando letras que la gente se identifique. Eso está padrísimo, hace rato que decías, no, es que me imagino, y buenas noches estas de acá, ahora imagínate, o sea, miles de personas que la canción que estén coreando sea la tuya, o sea, doble mérito, tú con tu voz lograste conquistarlas, y ahora con una emoción tuya que conectó, se identificó, miles de personas con esa rola son las que la están coreando, creo que ese debe ser el máximo logro de un cantante, ¿no? Lo demás, neta, yo sí creo que es consecuencia, o sea, la fama, lo económico, porque es un trabajo, o sea, la gente es un trabajo, eso viene a consecuencia, pero yo sí creo que para muchos artistas ese ha de ser como su top, así de miles de personas coreando mi rola. Sí, no, imagínate, me tocó una presentación hace poquito por el centro de la Ciudad de México, y la gente se sabía la canción de Bye Bye, yo llegué y me dijeron, ¿sabes qué? Este, vengo desde, no sé, algún estado un poquito retirado, me dijo, vengo a escuchar la canción, este, me llegó, o sea, y es como una impresión, o sea, ahorita ya me está cayendo el 20, de que, o sea, la canción, la gente como que ya la hizo suya, o sea, ya no es mía, ya es de la gente. Entonces, es algo bien padre, ya cuando los vi desde el escenario que estaban cantando la canción, pero aparte con, o sea, con la chela aquí y el sentimiento, ¿no? Entonces, fue algo bien padre, ¿no? Y verlo desde arriba es como, wow, o sea, algo que nació en mi cuarto a las 12 de la noche, este, la gente ya se sabe la canción y la hizo suya. Ay, qué maravilla, que lo estés viviendo, que disfrutes el camino, porque eso es lo que se goza, el trayecto. Y esta rola, aparte de que ya está en estaciones de radio, está en plataformas, en todos lados ya la puede encontrar la gente. Sí, ya, de hecho, quiero anunciar aquí precisamente que vamos a sacar el video oficial de la canción, ya estamos a unos, algunos días de grabarlo, entonces va a estar bien padre para que lo vean el video de Bye Bye, y si ya está la canción en todas las plataformas, la que quieran, ahí la pueden escuchar. Entonces, podemos dar por hecho que este mes tenemos el estreno de tu video. Sí, estamos en septiembre, sí, lo más probable es que sea... Y son inicios, Roy, también, no me manches, son inicios. Sí, yo creo que sí, septiembre, ya sale el video. Si no, pues estaremos muy atentos de tus redes. Sí, ahí de todos modos ya saben que yo soy bien activo en redes, porque me encanta estar ahí, y este, voy a estar subiendo de todos modos ahí como, ah, ya estamos grabando, ya va a salir, entonces para que estén ahí al pendiente. Sí, para que estemos atentos del lanzamiento. Y dejé esto para el final, porque no... Tu papá lleva años metido en el género. Su papá, para quienes no lo sepan, es el Tigre Toña Molina, que es una persona muy querida en la música mexicana, que se ha dedicado a la locución, que de hecho es una de las voces emblemáticas de la música mexicana en radio, mucha gente lo conoce. Y no quise mencionar esto al inicio, porque se trata de todo lo que tú has logrado. Tu papá, ¿de qué manera ha participado en este sueño? Y no hablo del Tigre Toño, hablo de tu papá. Con el conocimiento que tiene, ¿qué tan participe es en este sueño? No, pues a mi papá la verdad que lo quiero muchísimo. Él es parte de este equipo, o sea, hemos hecho un equipo bien padre. Él tiene mucha experiencia porque le ha tocado conocer a muchas agrupaciones. Y yo lo único que le decía era, oye papá, pues me voy a trabajar contigo, quiero aprender, o sea, qué es lo que funciona en una canción, por qué una canción se vuelve exitosa. Entonces yo me trataba de pegar con él para aprenderle lo más que se podía. Y obviamente, creo que hablando desde el punto de vista como hijo, él ha hecho un increíble papel apoyándome. O sea, diciéndome, ¿sabes qué? Tú puedes. Obviamente cuando estás trabajando en un proyecto como este de Roy Molina y hay familia, también papá creo que ha sabido separar muy bien y decir, ¿sabes qué? Esta canción, así me lo dice, ¿no? Esta canción no sirve. Y yo le digo, ok, este, así como, ok. Y te dice, te has pedido, Roy. Sí, entonces yo le agradezco porque ha sido como muy, muy franco conmigo y me dice, ¿sabes qué? Esta canción, la neta, no te va a servir. Entonces sigue haciéndolo, sigue mejorando y se ha hecho un equipo bien padre. Qué fortuna que te estén acompañando, Roy, que todo vaya tan bien en tu vida, en todo, que estés a un año de graduarte. Supongo que eso implicará ya todo para este proyecto musical. No, pues de hecho desde ahorita ya le estamos metiendo acelerador. Ya digo, me falta un año para terminar la escuela. Pero desde ahorita ya estamos checando lo de las presentaciones, armando el show. Entonces ya nos vamos a ir encarregados. Muy bien, ¿y en dónde podemos enterarnos absolutamente de todas estas presentaciones para ya disfrutarte en vivo, del lanzamiento de tu video? ¿Cómo lo presiono? De los temas que estés lanzando, de todo lo que estás haciendo, Roy. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, la que quieran. Es Instagram, Facebook, TikTok, porque subo buenos TikToks. Están chidos. Como Roy Molina Oficial, Roy con Y. Ok, para que lo sigan y estemos bien al pendiente de todo lo que está haciendo Roy, porque sí lo puedo decir, eres una gran promesa para la música mexicana. Y qué gusto estar siguiendo tus pasos desde ahora. Porque entonces, ya que seas bien famoso, yo te tendré y te diré, ¿ves? Te dije, ah. Voy a decir, buenas noches, Estadio Azteca, saludos a mí. Sí, por favor. Vas a ver que sí. Te va a ir increíble, lo sé, porque eres un niño que transmite bonito, que vibra bonito. Y eso es lo que vas a traer. Y eso es lo que vas a traer, porque así funciona esto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme ser testigo de este arranque. Y pronto nos veremos en el Azteca y en muchos escenarios para disfrutar tu brillo y tu trabajo. No, mire, gracias a ti y a todo el equipo que nos está acompañando por esta entrevista. Sobre todo a la gente que está viendo esto, muchas gracias por quedarse hasta el final. Y pues yo estoy súper comprometido a hacer buena música y que les llegue a sus corazones. Estaremos muy al pendiente de ti, Roy. Y gracias nuevamente. Nos vemos pronto de eso, estoy segura. Mientras tanto, éxito en todo lo que hagas. Y aquí está el espacio de Mine La China siempre abierto para ti. Muchas gracias, Mine. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Y nos vemos prontito. Yo soy Mine La China y conmigo estuvo... Roy Molina. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.